Bienvenidos al canal oficial de la revista Autotransporte 2000, yo soy Hugo Santos, editor y me acompaña Lourdes García, directora general de la revista Autotransporte 2000. Vamos a la información, Grupo Irizar informó que tuvo un gran año 2013 con una cifra récord en facturación, 556 millones de euros a nivel global, esto es la producción de 5368 autobuses, de ese total el 88% proviene de sus plantas en todo el mundo del grupo, tan solo en México colocó en el 2013 900 unidades para ser líder en foráneos con el 50%. La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, ANERP, nombró a su nuevo presidente, Mario Espinosa Bluñet, en sustitución de Yolanda Bernal. En la segunda reunión del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, se aprobó el proyecto de la NOM 012, sobrepesos y dimensiones. Goodyear México presentó el portafolio de productos de Dunlop, para auto, camioneta y camión, productos de vanguardia en diseño y desarrollo para México. Vamos con estos temas rápidos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, dará a conocer en estos días el comportamiento del sector en lo que es el mes de mayo. No se esperan grandes sorpresas, continuamos con un mercado nacional deprimido, pero las exportaciones es lo que está poniendo en alto este sector. Del 11 al 15 de junio se lleva a cabo la Onexpo, exposición especializada en las nuevas tecnologías para la distribución de combustibles. Nissan Mexicana inició la preventa del Nissan Leaf, modelo 100% eléctrico. Con esto se pone en marcha oficialmente la comercialización en el país de este modelo. Porque usted no estuvo ahí, nosotros sí. Aquí se lo informamos. Gracias por su atención. No olviden suscribirse, síganos en nuestras redes sociales y para mayor información en nuestro blog autotransporte.mx. Yo soy Hugo Santos, editor de la revista Autotransporte 2000. Y Lourdes García, directora de la revista Autotransporte 2000. ¡Hasta la próxima!